La Ráez Según la Ráez, en su primera acepción, los apellidos son nombres de familia con que se distinguen a las personas. Los apellidos forman verdaderos árboles genealógicos, además de grandes sagas del mundo del espectáculo. Tener un buen apellido nos puede hacer sentir de diferente modo a nivel social, pudiendo hacernos sentir poderosos, como el apellido Clinton, con fuerza y garra, como el apellido Flores, de linaje, el que lleva la preposición de, o normales dentro de una sociedad, si te apellidas García. Lo que sí es cierto es que nuestros apellidos nos muestran de dónde viene nuestro linaje, quién fue, cómo fue, de dónde era o a qué se dedicaba aquel hombre que un día decidió, hace varios siglos, que nuestra familia llevaría el apellido que nosotros llevamos hoy en día. Hay que aclarar que si dos personas comparten un mismo apellido, no tienen por qué ser familia, ni siquiera que los antepasados lo fueran, sino que, si viajamos varios siglos atrás en el tiempo, varias personas coincidieron en nombrar a sus linajes de la misma forma. Antes de comenzar, hay que aclarar que la antroponimia u onomástica antropológica es la rama de la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres y de los apellidos. Para conocer el origen de los apellidos, tenemos que viajar hasta casi el comienzo de la Edad Media, allá por los siglos V o VII. En ese tiempo, los países carecían de grandes ciudades. El territorio se dividía prácticamente en pequeñas villas o aldeas, donde todos sus vecinos se conocían entre sí. No era inusual que varias personas llevaran el mismo nombre, pero siempre se distinguían por algún hecho, alguna característica física, si procedían de otra zona, por su oficio o por apodo. De tal forma que podríamos tener como vecinos a Juan el Sevillano, María la Panadera, Pedro el Alto, Josefa la Gorda o José el Hijo de Garzo. En definitiva, no fue hasta la Baja Edad Media, allá ante los siglos XIV o XV, cuando se adopta definitivamente los apellidos, aunque ya desde el siglo XII los grandes linajes de reyes o nobles, ya lo habían adoptado. Sobre todo aquellas familias que poseían un determinado poder patrimonial y económico. El final de la Edad Medieval vino acompañado de un aumento de la natalidad y un descenso de la mortalidad. Las villas y aldeas comenzaron a aumentar el número de sus vecinos de forma considerable, gracias a los avances de la medicina o la mejora de la higiene. Esto hizo que los que cada vez murieran menos personas, sobre todo niños en los primeros años de vida. Todo esto se tradujo en que en pocas décadas villas y aldeas se convirtieran en prósperas ciudades. A todo esto había que sumarle territorios ultramarinos que se iban uniendo a la corona española, tales son los casos de la actual Latinoamérica, Filipinas o zonas como Italia o Nápoles. Al final, los vecinos no podían distinguirse unos de otros, porque ya no sólo había un solo Juan que procedía de Sevilla, había más de una María que se dedicaba a la panadería. Podrían haber varios Pedros que fueran altos y Josefas gordas y seguro que más de un garzo tuvo un hijo al que llamó José. Así que los cabezas de familia eligieron un segundo nombre para denominar y distinguir a sus linajes del resto. Estos nombres solían ser de algo que les caracterizaba a él como patriarca o a los miembros que le rodeaban. Así que estate pendiente en los apellidos que vienen a continuación, pues te dirán de dónde procedes y quién era tu antepasado medieval. Tengo que advertir que España posee una gran cantidad de apellidos y es imposible abordarlos todos, así que los he dividido en bloques. Comenzamos. Estos apellidos están compuestos por sustantivos comunes o palabras normales, como pueden ser rey, hierro, madera, puerta, blanco, negro, buey. Los movimientos migratorios entre los distintos países de Europa no son un fenómeno actual, sino que ha existido desde la prehistoria. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, entre los siglos XII y XVI, los distintos países europeos estaban en continuas guerras, bien por ampliar sus dominios hasta crear verdaderos imperios, o bien por la evangelización de las almas. Lo cierto es que, entre periodos de guerras o tumultos, los países fueron muy reacios a recibir inmigrantes, y mucho más a que se establecieran en nuestras tierras. Es el caso de España, quien expulsaba a gitanos, judíos, musulmanes, ya que no era lo típico español, o al menos no era lo que la Santa Madre Iglesia quería. Cuando estalla la guerra angloespañola en 1585, Castilla inicia una repulsión contra los ingleses, que están asentados en el reino. El motivo no era otro que el de evitar posibles espías de la corona inglesa asentados aquí. Hay que tener en cuenta una cosa. En una guerra, las dos armas más importantes son el dinero y la información, ya que la información es poder. Muchos de los ingleses que estaban asentados en Castilla, y que incluso estaban casados con mujeres castellanas, no les quedó otro remedio, si querían quedarse aquí con sus esposas, que castellanizar sus apellidos. De tal forma que el que se apellidaba King pasó a ser Rey, el que era Iron pasó a ser Hierro, el que era Lake pasó a ser Lavo, y el que era Gate pasó a ser Puerta. Así que, si tienes algún apellido que sea un sustantivo común, probablemente desciendas de un inglés. En la Edad Media, los oficios se agrupaban en gremios en distintas partes de la ciudad, de tal forma que el gremio de zapateros estaba en un área de la ciudad, el de carniceros en otra, o el de cazadores en otra. Cuando llegó el momento de adoptar un apellido, muchos lo hicieron manteniendo sus oficios, tal vez para no perder su clientela, o para no perder su fama, como artesano, o tal vez para que no cayera en el olvido. Así que, si tienes un apellido, que significa un oficio, tu antepasado se dedicaba a él. Hubo personas que sentían un fuerte arraigo a su tierra, a sus raíces, a su lugar de procedencia, tanto si vivían en ella como si habían migrado. De tal forma que tal vez homenajearon sus tierras de origen, llamando a sus familias por el nombre de sus lugares de procedencia. Si tienes un apellido, que es el nombre de alguna ciudad, tu antepasado, muy probablemente, procedía de allí. El sufijo Ed significa hijo de, de tal forma que cuando se adoptaron los apellidos decidieron homenajear o tal vez destacarse por ser el hijo de alguien. Generalmente, estos apellidos pertenecen a casas nobiliarias, y este es el motivo por el que la gran mayoría de estos apellidos poseen escudos. Así que, si tienes un apellido como Martínez, Sánchez, González, probablemente vengas de una familia de linaje, nobiliario. Se tiende a creer que aquellos apellidos compuestos por la preposición de, descienden de grandes linajes de nobles, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, al principio, casi todos los apellidos llevaban el de, María de Sevilla, Jesús de Madera, Alfonso de Herrero, pero con el tiempo muchos de ellos desaparecieron. Lo cierto es, que hoy en día, la preposición de en tu apellido, aparentemente suele dar standing a nivel social. Y si por si no lo sabías, legalmente puedes ponerte de nuevo el de en tu apellido. De hecho, muchas personalidades y aristócratas lo usan, a pesar de que en sus DNAs realmente ya no aparecen. Este tipo de apellidos suele tener la misma procedencia que los Expósito. Los apellidos como San Juan, San Pedro o Expósito, tienen su origen en las casas de Expósito, de las ciudades, que posteriormente pasaron a denominarse casas cuna, y que hoy conocemos como orfanatos. Así que, la misma explicación vale para los santos que para los Expósitos. Desde la Edad Media, los hijos nacidos extramatrimonialmente, los frutos de infidelidades, los hijos de prostitutas, o porque simplemente sus padres no podían hacerse cargo de ellos, eran abandonados en las casas de Expósitos, lo que hoy en día son los orfanatos. Estas casas, regentadas en su mayoría por alguna orden católica, poseían una pequeña ventana, de un tamaño considerable, pero pequeño, y una campana colgando en uno de sus lados. Una madre podría dejar ahí a su hijo para entregarlo a estas casas, tocar la campana e irse. Todo muy discreto, todo pensado para que la identidad de la madre que abandonaba a su hijo nunca se descubriera. Las casas de Expósito criaban a estos niños hasta cierta edad. Tras ello, se les buscaba un oficio para que pudieran sobrevivir, aunque la gran mayoría se dedicaron a la mendicidad. Muy pocos bebés Expósitos sobrevivieron. La tasa de mortalidad infantil de este colectivo era demasiado alta debido a las enfermedades o a la malnutrición. Los bebés dependían de señoras recién paridas que iban a estas casas para amamantar a estos niños a cambio de algunas monedas. Con la adopción de la obligatoriedad del uso de los apellidos, los niños Expósitos adoptaron justamente este apellido, o el de San Juan o el de San Pedro. Los que llevan el santo es porque o nacieron el día de San Juan o el día de San Pedro, o porque fueron abandonados el día de San Juan o el día de San Pedro. Pero lo más normal es que lleven el apellido Expósito. Por eso, el apellido Expósito está más extendido que el de los santos. Estos niños fueron duramente discriminados, ya que haber sido un niño abandonado era signo de pobreza y mendicidad. Y a través del apellido podía saber de dónde procedían estas personas, con lo cual el estigma social les acompañaría toda la vida. No fue hasta 1921 cuando se abolió la discriminación hacia los que poseían el apellido Expósito, tras la legalización del apellido que les alejaba de la integración social. Si eres un Expósito o un San, este es tu ancestro, tu tataratataratatarabuelo. Fue un niño abandonado, pero debería sentirte orgulloso, porque fue un superviviente en un mundo en el que 8 de cada 10 niños abandonados morían. Este tipo de apellido tiene poca explicación. Si te apellidas gordo, alto, boca o manco, ya sabes qué cualidad tenía tu antepasado, y seguro que ese era también su apodo en el pueblo en el que vivía. Se tiende a creer que existen apellidos étnicos. Es decir, que los Jiménez, los Vargas o los de los Reyes son apellidos de etnia gitana. Y realmente no es así. La confusión viene de que, tradicionalmente, la etnia gitana ha sido una etnia con una alta natalidad por matrimonio, ya que las mujeres gitanas solían casarse a más temprana edad. Con lo cual, su reloj biológico de maternidad es mucho más amplio que el de una mujer casada paya. Así que, tenían más tiempo para tener más hijos. Al tener las gitanas un mayor número de hijos, los apellidos Vargas, Jiménez o de los Reyes, está más extendido entre la comunidad gitana que entre la paya. Por último, y como curiosidad, ¿sabías que en España el apellido más usado es el de García? ¿Y el menos usado, con tan solo una veintena de miembros, es el de Zuzunaga? Si te gustó el vídeo, suscríbete. No olvides darle a la campanita y dime en los comentarios cuál es tu apellido o lo que es lo mismo. ¿De dónde procedes?